Hernández ayer hizo referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador, al que llamó maestro. Nunca este movimiento, como nos lo recordaba en otro día la diputada federal Andrea Chávez, se construyó con tres veces. Suena de las dos zapatos, con el sudor de la gente, y con saliva que después se convierte en el gobierno en realidad. Así se construyó este movimiento, así no lo enseñó Andrés Manuel López Obrador, que para mí es mi maestro. Lo que Dios quiere, lo que Dios quiere, el adorno Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y mientras muchos han...